Bien amigos, si les adelantamos que íbamos a estar con el fiscal Enrique Viana y con el abogado penalista Gustavo Salles, ya están aquí en nuestros estudios, bienvenidos, un placer reencontrarme con los dos y juntos además. Bueno, muchas gracias. ¿Andan bien? Bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, tenemos muchos temas para hablar, yo les contaba a los doctores que, bueno, son muy activos en Twitter, sobre todo el doctor Salles, el doctor Viana también, ¿verdad? Este, tuitea muy a menudo y bueno, nada, me estuve haciendo una recorrida por ambos perfiles y observando, bueno, algunas de las preocupaciones que tenían, que no son todas evidentemente, pero sí aquellas que tuitean a vida cuenta. Por ejemplo, de Enrique Viana tengo, vamos a un proceso penal clasista y extorsivo con pactos en las comisarías, cosa que evidentemente nosotros ya conocimos, pues lo dijo también aquí en estos micrófonos. La reforma del código del proceso penal es para dar impunidad a la corrupción, no lo acompaño, fiscales todos ya están sometidos a instrucciones, no es infección, no se confunda, es obediencia debida. Eso decía Viana. Sallio Lorí, por ejemplo, dice, habla del PUNOM, el partido único del nuevo orden mundial, la cleptocorporatocracia, el sistema en el que los políticos son empleados de las corporaciones. Otro tuit dice, mañana hablará el mentiroso del presidente Vázquez y nos tratará como discapacitados intelectuales describiendo una fantasía de maravillas. Otro tuit, a los terroristas de Estado hay que cacerolearlos como lo hicimos en el pasado, yo voy a cacerolear contra los corruptos terroristas. Fiscal general, compañero militante frente a Amplista, Jorge Díaz, queremos un fiscal de derechos humanos para el presente, para investigar crímenes de su partido. Seregni fue radical, contundente y agresivo, llamó a terminar con la oligarquía en una suerte de legítima defensa. Otro tuit dice, no es un tema de discusión, está manifestado por Ferrer y Murro, no se paga sentencias judiciales porque no hay dinero. Si no hay dinero, dice Sallio Lorí, ¿qué es? Default. Bueno, algunos de los temas que les preocupan, ¿no? Bueno, va a hablar Vázquez hoy, esta noche, ¿no? La opinión previa, por lo menos en el caso de Salle, me quedó clarísima, ¿no? Diana, ¿por qué línea va? No, mire, yo creo que la preocupación en eso compartida con Gustavo es el estado de inseguridad absoluta que vivimos en el Uruguay. De cualquiera de nosotros que sale a la calle, o de nuestros hijos, o de nuestros amigos, o de la gente conocida que a cualquier hora puede estar siendo víctima de cualquiera. Desde una bala perdida hasta de un hecho de rapiña o similar. Y quienes observamos eso en el lugar más feo para observarlo, que es en el juzgado penal posiblemente, en la comisaría, en el juzgado penal, vemos que el problema va cada vez en aumento, ¿no? Que no es algo que se esté de alguna manera frenando o evitando que se amplíe. Nosotros vemos, en lo particular, sobre todo en la justicia de menores, lo que uno observa es que ya vamos por una tercera o cuarta generación de individuos que no tienen otro modo de subsistencia que delinquir, individuos que vienen sin contexto familiar, ya no podemos hablar de un contexto familiar o de un respaldo familiar, porque eso no existe, de nueve de cada diez chiquilines no han podido hacer el primer año de liceo, y cuando uno comprueba por qué no han podido hacer el año de liceo, lo comprueba rápidamente, cuando tienen que firmar el acta apenas si saben escribir su nombre. En muchos casos lo copian de la cédula de identidad. Salen de la escuela sin saber leer y escribir. Bueno, entonces, ese tipo de cosas son los que nos alarman, ¿no? Porque si hoy estamos preocupados, tenemos que pensar que en un año más, en dos años más, la situación va a ir increyendo en forma permanente. Terrible, sí. Bueno, el nuevo código del proceso penal, digo, ¿debería arrancar en julio? ¿Arrancará con el tema de los judiciales? ¿El default del que habla Salle? Mire, yo creo que sí, que se va a querer imponer a toda costa, ¿no? ¿Y cómo? Porque plata hay, para algunas cosas plata hay, ¿no? Es decir, en algunos lugares se ve la compra de edificios, compra de vehículos, aumento de personal, en otros lugares no. Acá lo que ocurre con el nuevo código, y eso se entiende también en el tema del reparto de ese dinero que es escaso, pero que en algunos lugares hay mucho y en otros lugares no hay nada, acá hay una transferencia de poder. Acá el poder fue transferido. El poder de los jueces de investigar, de iniciar una investigación, de hacer pruebas de determinados de los crímenes, de los delitos, fue transferido a un organismo dependiente del poder ejecutivo. Tenemos transferencia de poder, dependencia, porque dentro de ese organismo que se va a encargar de la investigación ahora, que se llama Fiscalía General... Por más que sea descentralizado, obedece al poder ejecutivo. Hay dependencia total, se habla de los principios de jerarquía, de unidad, de disciplina, se habla de instrucciones, va a haber instrucciones, y hay... Al igual que no le gusta al Fiscal General lo que está haciendo, el Fiscal es trasladado. Quien habla es prueba viviente. Sí, sí, a usted le pasó, claro. Y después... Y no estaba el nuevo código del proceso penal. Y no estaba, por eso digo que hay muchas cosas que ya se han puesto en funcionamiento, incluso antes de la última ley. Acaba de ser dictada una ley ahora en enero, una ley orgánica, la nueva ley orgánica de la Fiscalía, donde se establece un sistema de instrucciones. A eso se le suma otro elemento más, que son los pactos. Vamos a ir a una justicia, para que la gente lo entienda claramente, al estilo caso FIFA. FIFA, caso FIFA internacional en Estados Unidos, como se ha visto que ha habido una cantidad de delaciones, de entregas, de pactos, DirecTV, condenada a DirecTV, obligada a determinadas actitudes, y caso FIFA Uruguay, hemos visto como un determinado, vamos a mencionar a la persona, pero determinada persona, a cambio de una prisión domiciliaria, fue obligada de alguna manera a hacer determinadas entregas y delaciones, como está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, como tú mencionabas. Bueno, vamos a ir a una justicia pactada. Es más, hay una obligación, casi está establecida en la ley, de que hay que pactar en un alto porcentaje de asuntos, en un 80% de asuntos. Y allí es donde uno empieza con las elucubraciones. Yo veía que tú publicabas y mostrabas un artículo del año 2000. Sí, de Le Monde Diplomatique, muy interesante. Muy interesante, que anticipaba muchas de las cosas que con Gustavo venimos denunciando, no sé si desde el 2000, pero ponele que desde el 2001, sin haber leído ese artículo, en relaciones que hay entre la mafia, la política y las grandes corporaciones. Y los gobiernos. Y los gobiernos, directamente lo dice Debre. Y bueno, vamos a ir a un proceso penal con pactos. Ahora, yo siempre hago esta reflexión. ¿A quién favorecen, si no es a la mafia, los pactos? Si la mafia se mueve, justamente negocia en función de pactos, obviamente de pactos criminales. Entonces, vamos a darles un mecanismo a los mecanismos de la mafia para que la mafia se sienta más cómoda. La mafia no va a tener que negociar, incluso a vista y paciencia del juez, sino que va a tener que negociar en un ámbito separado, que expresamente se coloca separado, que es ese ámbito administrativo donde se va a desarrollar la parte más importante del proceso penal. Yo te decía, hay una obligación de que el 80% de los asuntos recomendados, por los fiscales que han venido de Colombia, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Chile, todos dicen, tienen que pactar, porque si no pactan, el sistema colapsa. Ojo, eso puede también pasar a partir del 16 de julio de este año, ¿no? Puede el sistema colapsar. Ahora, cuando decimos que un sistema va a colapsar, tenemos que pensar que un sistema penal, un sistema de justicia penal, estamos hablando de la libertad, de la vida y del honor de las personas. No sé si en ese orden, pero al menos se conjugan todos esos temas. De alguna manera, el propio presidente de la Suprema Corte, el doctor Cheriak, lo dijo. Dijo que íbamos a ir a un sistema que no iba a funcionar, o al menos él en el inicio dice que no va a funcionar. Pero caramba, no estamos hablando del FONASA. No estamos hablando de un sistema que refiera a otro tipo de cosas. Estamos hablando de un sistema que tiene como núcleo central la libertad de las personas. Basamente jurídico de un país, ¿no? Correctamente. ¿No sirven las atenuantes de que el juez, pese a que no lleva las investigaciones, puede accionar? ¿Es el que dicta el fallo? Correcto. ¿Que son audiencias públicas y que se supone que va a haber mayor conocimiento? O sea, cuando un fiscal realmente no quiera hacer uso o pleno uso de la culpabilidad o de los indicios, de los recursos que tenga o los elementos que disponga la causa para seguir adelante con la misma, ¿quede en evidencia? ¿No es un atenuante eso? ¿Qué es lo que dicen? No, no es por esta sencilla razón. El código salió sobre determinados lineamientos, pero resulta que antes de que entrara en vigencia ya lo modificaron. La ley que postergó su vigencia lo modificó. Y entre otras de las cosas que modificó están las dos cosas que tú mencionas. Aquello del juez contaminado porque procesaba y luego iba a ser el mismo juez que condenaba, ahora quedó igual, quedó establecido así. El mismo juez que establezca la medida cautelar de prisión al momento del inicio del proceso, no lo llaman procesamiento, ese va a ser el mismo juez que va a dictar la sentencia. Con lo cual, aquello del juez contaminado continúa siendo el juez contaminado. Cosa que se podía haber evitado no dándole el poder de instrucción a los fiscales, sino dándole el poder de instrucción a un juez de instrucción y dejando para que sea otro juez, un juez de sentencia, juez de plenario, como hubo en el país, el que dicte la sentencia. Está claro que según la visión de ustedes, que está clara, lo más preocupante es que haya instrucción de fiscal. Sin duda, sin duda. Que el juez pierda la instrucción. Claro. En la Argentina está pasando algo muy interesante. Hay que observar lo que pasa. A veces uno tiene que traducir un poco lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner quiso quitarle a los jueces federales el poder de instruir los crímenes. ¿Qué crímenes tienen los jueces federales? Los de corrupción, entre otros. Entonces, los jueces, ahí se pusieron los pantalones, cosa que yo reprocho aquí a los jueces del Uruguay que no lo hicieron, y dijeron, no, ese poder no nos va a quitar la señora presidenta. Y lo mantienen hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy uno ve que avanzan con cierta lentitud de ciertos obstáculos las investigaciones. Otro aspecto que tú mencionas es el famoso juicio oral y público. Yo prefiero decirlo así. Vamos a ver cuán oral y público ese es el proceso. Primero, que si el 80% del proceso se va a hacer en dependencias administrativas, comisaría, fiscalía, no van a ser públicas. Eso está bajo un sistema de... Bueno, pero el resultado de esas investigaciones seguramente va a ser... Sí, va a ser una audiencia de homologación muy aburrida. Donde el juez va a decir amén a lo que pide el fiscal porque ya va a venir pactado con la defensa y con el imputado. Va a ser bastante aburrido. Del punto de vista periodístico va a ser bastante aburrido. Ahora, se habla de que van a crear unos circuitos cerrados. Yo digo, ¿por qué los periodistas no pueden estar en la audiencia? Y yo quiero ver cuántas veces ese circuito cerrado, quizás es ahí... Claro, se cierre con una llave, el juez baja una llave y no se puede dar. Pero en realidad el juicio oral y público va a tener muy poco. Si uno ve las excepciones que están establecidas. Por ejemplo, hay un gran problema del juicio oral y público. ¿Cuál es el problema del juicio oral y público? Para que también el oyente lo entienda bien. Yo creo que vamos a ir a un juicio con biombos. ¿Por qué digo juicio con biombos? Porque la víctima va a tener derecho a estar. El testigo va a tener derecho a estar en la audiencia. Pero el que no puede faltar en la audiencia es el indagado. Entonces, ¿el rapiñero va a ver a la víctima? No. El código habla de que va a tener que haber un obstáculo. No sabemos bien en qué va a consistir eso. Si los juzgados van a poner un biombo, una pared, o van a poner un vidrio, no sé, un vidrio oscuro. Eso no lo sabemos. Eso demuestra que estamos preparados realmente para un juicio oral y público. O es el anuncio bonito y muy decorativo que luego en la práctica no se va a poder cumplir porque si no las víctimas no van a ir. Claro. Si la víctima... Hoy nos pasa a nosotros en los juzgados. Si la víctima sabe, se le pregunta a la víctima muchas veces en el proceso de menores, que es un proceso por audiencia. No es público, pero sí se le pregunta a la víctima si quiere que el imputado esté frente a él en el momento que él está declarando. Y por lo general, por lo general, salvo algún caso, la otra vez la dueña de un almacén dijo que ella no tenía ningún problema, pese a que veía a los individuos permanentemente todos los días y con valentía dijo que no tenía. Pero una excepción en 100 casos. Bueno, Sergio, no lo puedo escuchar tan callado, por favor. Señor, esto favorece un poco ese contexto del cual usted habla siempre de lo que son los gobiernos ahora, de cómo las transnacionales, las corporaciones, se meten en las decisiones. Tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo hablo de un golpe de Estado técnico, yo hablo de un Estado arbitrario, yo hablo de un caos de carácter institucional, axiológico, jurídico. A ver, ayer miramos el informativo y veíamos la muerte del jovencito de 16 años. En los informativos permanentemente estamos observando muerte de gente inocente. Eso es una matanza fratricida. Y es una matanza fratricida cuya culpabilidad mediata la tiene el gobierno, porque es un gobierno que está al margen de la Constitución y de la ley. Sí. ¿Por qué yo digo que está al margen de la Constitución y de la ley? Lo discuto con cualquier jurista. Porque el artículo 168, el numeral primero de la Constitución, es muy claro. Establece una obligación de resultado para el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que dar orden y tranquilidad. Y fíjate, Daniel, que no está diciendo que te protege en tu vida, en tu honor, en tu seguridad. Está en un paso previo, que es el de sosiego, es el de orden, es el de tranquilidad. Entonces hay que decirle, señor Vázquez, usted está operando al margen de la Constitución y de la ley. Usted no osculte a mentira cuando dice que dentro de la Constitución y de la ley todo fuera de ello nada. Su gobierno, Vázquez, es un gobierno arbitrario, fuera de la Constitución, fuera de la ley. Es un gobierno terrorista de Estado. Es un gobierno que se dice de izquierda, que enarbola la bandera de Otorgués, que habla dos por tres de los principios fundacionales. Y desde el punto de vista ideológico-económico, es la profundización de la dictadura militar. Desde el punto de vista jurídico, es la yanquización más abyecta y vergonzosa que sufre el Uruguay. Y desde el punto de vista de la seguridad, es terrorismo de Estado peor que el de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque hay terrorismo de Estado por omisión, por no cumplir ni Vázquez ni Bonómico en el artículo 168, numeral primero, orden y tranquilidad. Ya no se trata de defendernos para que no seamos asesinados. Se trata de un clima de sosiego. Bueno, subimos también el panorama económico. Yo comentaba el otro día, y es de dominio público, que la Fundación Iriteis, que es sinónimo de Ronald Reagan, por decirlo, del conservadurismo económico mundial global más importante, nos tiene muy bien ranqueados. Estamos a punto de ser como Suiza, un mercado libre, como le dicen ellos, entre comillas, el liberalismo económico, que es lo más conservador, con la ausencia del Estado y con la libre competencia, entre comillas, que finalmente termina en grandes oligopolios, monopolios, etc. Sí, grandes lavados, que no son investigados, que no son investigados. Acá se puede investigar una señora que hizo un giro de 40 mil dólares, que fue un caso en el que yo intervine. Todo tipo, hubo todo tipo de medidas probatorias y de indagatorias, pero el gran lavado, ¿verdad? Como por ejemplo los temas relacionados con el fútbol, el pacto tributario criminal entre Paco Casal y Mujica, que el único que lo siguió hasta el final fue el doctor Salle, y que perdió en el Tribunal de Apelaciones en lo penal de tercer turno, y dijeron, usted Salle no es nadie, y por lo tanto no puede seguir este tema, y este tema se acabó aquí, y la fiscal no quiso seguir la investigación. Y allí están las grandes fallas, allí está la maquinaria de impunidad que introduce el nuevo código conjuntamente con la ley del Ministerio Público, la 19.334. No hay acción privada. Y los fiscales, a su vez, están militarizados a un fiscal, hermano, militante, compañero, frenteamplista. Entonces, estamos absolutamente atados de pie y mano. Lo que decía en el tuit. Efectivamente. ¿Cómo analizan ustedes, pasando de lo macro a lo micro, y no tanto tampoco, el caso de Cambio Nelson y de Francisco Zanaria? Porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay situaciones, sin perjuicio de reconocer que esto es muy importante, estamos hablando de 15 millones, estamos hablando de una ausencia de controles total y absoluto por parte del Banco Central del Uruguay, ¿verdad? Es un Estado que no controla. Es un Estado que deja hacer cualquier cosa en cualquier ámbito, en el financiero, en el laboral. Permitime que introduzca un tema, y ya después continúo con el aspecto financiero. Yo soy abogado en el caso de la explosión del depósito de fuegos artificiales. Allí se estaba funcionando totalmente al margen de la ley. Sí, tremendo. Y allí la ley del PIT-CNT, la ley Andrade, que fue una ley para poner a Andrade en el Parlamento, no para proteger a los funcionarios, a los empleados, no funcionó, ni está funcionando. ¿Sabes por qué? Porque el PIT-CNT no controla, el PIT-CNT no denuncia, y el Ministerio tampoco controla y tampoco denuncia. El Banco Central tampoco controla y tampoco denuncia. El Instituto de Derechos Humanos tampoco controla y tampoco denuncia. La Suprema Corte de Justicia tampoco controla y tampoco denuncia. La Suprema Corte de Justicia cuando le presentas inconstitucionalidades, como es un organismo hermano, militante, compañero, frenteamplista, te las rechaza. En una palabra, estos son los fundamentos por los cuales uno habla de golpe de Estado, de Estado arbitrario. Yo ya he adelantado que no hay recursos humanos, no hay cuadros de inspectivos en ninguna área del gobierno. En nada. Nunca, ni departamental, ni a todo nivel. Para fiscalizar los perros que no hagan en el medio de la calle, como ya se ha impuesto, ya ahora no hay nadie que esté fiscalizando. No hay gente para eso. Y somos un país que tiene el 10% de su población trabajando en la función pública. Y permíteme que te diga una cosa. Un Estado, un Estado que es cómplice, cuando no, criminal. Tú fíjate que en todo el sistema de comercio, la habilitación de bomberos es previa y condición sine qua non de la habilitación de las intendencias. Las intendencias habilitan sin esa habilitación de bomberos. Claro, cuando sucede un hecho de carácter delictivo, surge entonces también esa responsabilidad criminal del Estado por dejar operar de esa manera. Caos, en una palabra. Estamos describiendo caos. Sí, la verdad que sí, y se nota. Bueno, en el caso de Cambio Nelson, la pregunta que se ha extendido con distintas versiones es qué ocurre con el resto de la plaza cambiaria. O sea, ¿realmente a qué se dedican los cambios uruguayos? Esa es la pregunta. Porque esa es la pregunta. Dicen que esta mañana, esta jornada... Sin embargo, permítame que te interrumpa. Sin embargo, yo escuché al señor economista Vergara decir que hacer depósitos en un cambio era como hacer depósitos en una ferretería. Sí. Es mentira. Yo creo que realmente... Porque la ferretería no la controla el Banco Central, y a los cambios sí. Vergara no está mintiendo. Pero además uno sabe que en los cambios se hacen depósitos. Todos los uruguayos sabemos que se hacen depósitos. Que no lo hagamos algunos uruguayos y que otros sí. Ese es otro problema. Pero... Bueno, especialmente había muchas versiones a la jornada de hoy de qué podía pasar con el resto de los cambios, habida cuenta de esta situación. Que, bueno, de pronto, digo, yo personalmente no puedo demostrar ahora, pero efectivamente tengo muchísimas versiones de muy buena fuente que me dicen eso. Daniel, Ferreri lo sabe bien, pero si Ferreri trabajó en un cambio, si a Ferreri lo investigaron por el tema del cambio, si el tema de Ferreri sigue en manos de la doctora Fanny Canessa. Así que, ¿me va a decir que Ferreri y Astori no saben lo que pasa en los cambios de plaza en el circuito financiero secundario? Vamos, muchachos, a engañar a otro lado. ¿Qué opinan de la bajada del caso ANCAP de Camiña? No, yo no voy a hablar de mis colegas. Pero yo digo... Yo sí, pero yo sí. Pero, no, yo quiero hacer una aclaración que es la siguiente. No debe sorprendernos, a los uruguayos no deberíamos sorprendernos si supiéramos que hemos cambiado el sistema de justicia. El sistema de justicia pasamos... En la época de Peri Valdés, Peri Valdés, y eso mereció que yo contestara una comunicación que él nos mandó a nosotros, hablaba del nuevo eje de la justicia. Él quería convertir la fiscalía, que él ya llamaba Fiscalía General también, en el nuevo eje de la justicia. Estamos hablando del doctor Peri Valdés, segundo gobierno del presidente Sanguinetti, primer gobierno de Jorge Valle, para ubicarlo políticamente al oyente. Ya ahí hablaba del nuevo eje de la justicia. Cuando usted transfiere el poder de instruir los crímenes, y en especial, en lo que más le interesa, los crímenes que pueden cometer nuestros gobernantes, se lo transfiere a los propios gobernantes, se lo transfiere al propio poder ejecutivo o a un organismo dependiente del poder ejecutivo, eso se contesta con una frase muy sencilla, nadie se investiga a sí mismo. Entonces, eso es lo que estamos consiguiendo. Hay quienes hablan de este sistema, de que el fiscal, en este caso el fiscal general, se transforma en juez de su propia causa. Es a eso a lo que vamos, a un sistema de magistrado único. Quizás en nuestros países, yo cuando digo en nuestros países hablo de Argentina, Brasil, el monarquismo todavía lo tenemos en las venas. Nos cuesta mucho entender aquello de Montesquieu, que trataba de explicar Montesquieu cuando explicaba la separación de poderes, de que el poder tenía que estar diseminado en la mayor cantidad de manos posible. Y vamos a la concentración de poder, volvemos al poder único. Este nuevo eje de la justicia, ¿qué supone? Y que el poder judicial pasa a ser un elemento decorativo, y que las decisiones de quién va, qué se va a llevar al juzgado, qué no se va a llevar al juzgado, quién va a ser indagado, testigo, imputado, todo eso lo va a definir un fiscal general, o mejor dicho, un fiscal general con sus fiscales delegados que van a responder a instrucciones de él. Ese es el nuevo sistema, el nuevo eje de la justicia. El sistema judicial cambió. Entonces, no nos debe llamar la atención que a los fiscales se los cambie como soldaditos. Uno hace la guardia en la torreta, mañana se la guardia en el depósito. Caminho dijo que estaba estresado. Y uno se pregunta, pero si usted ya estuvo en el Plunagate, usted estuvo en el caso de la Conmebol, ¿no es si se estresa ahora con esto de Ancap? Es porque la presionaron. A Caminho la sacó el fiscal general inconstitucional Díaz, ¿verdad? Por supuesto, se puso una excusa... Sí, yo no sé si es paledero o no, digo lo que dijo. ...de carácter sanitaria, pero resulta que salió de un puesto estresante a otro más estresante, que es ir a cortar cabeza de los compañeros, porque fue fiscal inspector. El fiscal inspector tiene esa función. Se produjo un enroque, el enroque lo hizo el fiscal general inconstitucional. A días antes de arrancar con las indagatorias, ¿no? Pero yo te quiero decir algo muy importante con el tema Pluna, ¿eh? Porque todos estos muchachos... Que usted conoce bien. Sí, claro. Hemos estado... Lo primero que quiero decir es lo siguiente, que cuando se habla de, por parte de Jorge Díaz, del fiscal de retraso en la investigación, a Jorge hay que decirle, Jorge, mirá que Salle denunció hace cuatro años, ¿eh? Es decir, que el retraso no es por la denuncia de los muchachos de las gabardinas diarreicas. No, no. El retraso... Sí, por el color, ¿no? ¿Viste, Daniel? El retraso... Además fueron todos uniformados. El retraso... Pero además, ¿sabés lo que pasa? Que estos muchachos que fueron a hacer la misa en escen, ¿verdad? Con las cámaras y a presentarse denunciantes, fueron los que votaron todas las leyes de la maquinaria de impunidad. Fueron los que le transfirieron en todo el poder a Díaz. Son los que saben perfectamente bien que las denuncias de corrupción contra el Frente Amplio serán archivadas. Porque son co-gobierno, porque son cómplices, porque estaban con directores en Pluna, porque estaban con directores en el Banco Central, porque estaban con directores en la propia ANCAP. ¿Qué estaban haciendo los directores de los partidos tradicionales mientras nos saqueaban a los uruguayos en ANCAP? ¿Qué estaban haciendo mientras el doctor Vázquez, que hoy nos va a pintar un color de maravilla, el país encubrió el saqueo de ANCAP con una recapitalización antes de la investigación? ¿Dónde estaban estos muchachos? Entonces, todo esto es mentira. Por eso yo te hablo, Daniel, del PUNOM, que suena medio raro, partido único del nuevo orden mundial. Son todo la misma cosa. Y nos engañan, nos mienten, los políticos nos mienten, se creen con el derecho de tratarnos como discapacitados y vendernos cualquier mentira. Bueno, nos quedan cinco minutos y tengo que picotear de más que me pasaría horas hablando con ustedes porque realmente ustedes están en todos estos temas. ¿Qué les dejó la muerte de Carlos Díaz? Esto lo digo con responsabilidad porque sé que hay una pericia forense que está siendo sustanciada, ya se ha trascendido, ¿verdad?, que la muerte sería realmente natural, pero se trataba de un tipo al frente de crimen organizado, antilavado, un tipo macanudo con el cual nosotros teníamos muy buena relación, que siempre era muy condescendiente en tanto a interactuar con la prensa, no tenía ningún problema. Y de golpe así como que pasó eso, ¿no? Yo no lo conocía al señor Díaz. Pero les despierta suspicacia. No, en absoluto. No, 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 en absoluto. Yo te voy a definir muy claramente. La secretaría antilavado es una secretaría hermana, compañera militante del Frente Amplio, donde las denuncias mías llegan y quedan trancadas por dos, tres años. Así te defino yo. Pero para mí fue, lamentablemente, una muerte natural, un infarto, y luego cayó en la piscina o estaba en la piscina y se agarró. Viana, vio que Schoetwald parece que tendría intención de hacer fracking en el norte, ¿no?, con toda la problemática que tiene eso, pensando que están arriba, van a perforar arriba del... En realidad es debajo, porque lo hacen por el costado del acuífero guaraní, de la parte que nos toca, ¿no?, del elemento más vital que tendremos ya ahora en el presente, pero en el futuro más cercano, que es el agua. Correcto. Bueno, pero ahí ya sabíamos todos, al menos quien habla lo tenía muy claro, en el tema que había contratos firmados, ¿no?, hay contratos firmados entre ACAP y Schoepach. Había compromisos. Ya había compromisos que establecían esa hipótesis, entre otras, pero establecían esa hipótesis. Ahí se va a dar nuevamente el choque entre algunas disposiciones, incluso hay algunas disposiciones, yo estuve hablando de parte de Paisandú, y con Salto, y con Tacuarembó, que se plantea una hipótesis interesante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Los decretos con fuerza de ley, que son los actos legislativos de los gobiernos departamentales, tienen fuerza de ley, justamente. O sea, valen como una ley, lo único que valen como una ley dentro del territorio del departamento, nada más. Pero son ley. Son ley. Tienen el mismo rango que la Ley de Protección del Medio Ambiente. Es más, la Ley de Protección del Medio Ambiente dice una cosa muy interesante, que si hay una legislación más rigurosa a nivel departamental que la legislación nacional, se aplica a la legislación departamental. No tenía por qué decirlo, pero lo enfatiza la propia Ley de Protección del Medio Ambiente del año 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que, el otro día me preguntaban qué podían hacer los ciudadanos que habían de Salto y de Paisandú, y yo le digo, mira, lo que tienen que hacer es hacer cumplir ese decreto con fuerza de ley. Y para hacerlo cumplir hay que ir a los estrados judiciales. Ahí el problema con lo que nos encontramos, yo soy prueba viviente de eso otra vez, de que enfrentamos una jurisprudencia antiambiental. Jurisprudencia antiambiental que obedece a una política antiambiental, política antiambiental que está generada a partir de los tratados y los contratos de inversión. El Uruguay es un Estado contratado, es un Estado contratado de la industria de la celulosa. Creo que hemos, los uruguayos, nos hemos sacado la venda de los ojos definitivamente. Ya prácticamente no hablamos de Gualeguaychú, no sé si te has dado cuenta. No, para nada. No podemos hablar de Gualeguaychú. Pero con esto del fracking va a pasar lo mismo y con la afectación que tú bien mencionas. Pero lo que pasa es que tenemos las aguas superficiales ya contaminadas y bueno, yo tengo mis dudas y si parte de las aguas del acuífero guanil ya no están de alguna manera tocadas, pero vamos por ellas también. Aparentemente es el suicidio al que estamos enfrentando. Bueno, lo último y ya realmente sin tiempo como quien dice ¿se hará o no la tristemente celebre a esta altura nueva planta de UPM en el río Negro? Que bueno, el otro día salieron a hablar algunos científicos del grado de contaminación que ella tiene y algunas cosas de sentido común, ¿no? Que una pastera en el río Uruguay es una cosa y una pastera en el río Negro con un caudal 10 veces inferior como mínimo de agua bueno, las consecuencias van a ser se van a multiplicar las consecuencias negativas en el ecosistema, ¿no? Yo sinceramente creo que aquí hay un juego casi una especie de juego contable, ¿no? El Uruguay tiene que desesperadamente mostrar un activo entre comillas lo pongo lo de activo y aunque sea a título de anuncio ¿no? Viene una inversión de tantos miles de millones y eso supone de alguna manera una fórmula para seguir viviendo de préstamos y no tener un interés superior o inferior. El doctor Salles de eso maneja... Y no perder el grado de inversión y no perder el grado de inversión y lo tenemos en riesgo si no viene UPM o alguna otra inversión que suponga un aumento del ingreso porque las agencias calificadoras de riesgo establecen que nosotros podemos pagar por concepto de intereses el 9% de los ingresos y estamos pagando estamos pagando más por lo tanto tenemos que aumentar los ingresos si no perdemos el grado de inversión y se nos corta la calecita de préstamos porque estamos viviendo en un país quebrado, fundido, en default y que vive en calecita tipo zanabria sí, sí, tipo zanabria estamos viviendo bueno, se nos han terminado los minutos siempre son escasos se me pasó volando realmente les agradezco y los invito a seguirla en cualquier momento muy bien, muchas gracias Daniel gracias Diana gracias Salles bien, gracias